Y hablando del tema de la corrupción, que ha sido un problema real en este país que ha, pues de algún modo limitado el desarrollo, y como le había comentado en un principio, tenemos la grata visita del fiscal anticorrupción del estado de Oaxaca para platicar sobre estos temas. Recibo con mucho gusto y agradeciéndole que haya hecho un espacio en su agenda de trabajo para venir a platicar con nosotros. Saludo con mucho gusto al fiscal anticorrupción Jorge Emilio Hiruegas Álvarez. Buenas tardes licenciado, es un gusto saludarlo. Buenas tardes Delfino, muchas gracias por la invitación. Así es, el tema de la corrupción es un tema que ha golpeado mucho a nuestro país aquí en el estado de Oaxaca. No se había presentado estos temas, fiscal, yo desde que ejerzo este oficio no habíamos visto que al inicio de un sexenio, pues cayeran y rodaran tantas cabezas. ¿Cómo va el proceso? Acabamos de ver precisamente las imágenes de quien fuera secretario de Vialidad y Transporte en el sexenio de Gavino Cue, hablar con ese cinismo y la verdad con ese desparpajo cuando se le ha detectado ya algunas situaciones irregulares. ¿Cómo van esas investigaciones, licenciado? Bien, como ha sido de todos conocido, el día de ayer se ejecutó orden de aprehensión en contra del ex titular y dos ex directores, tanto el de concesiones como el jurídico, en atención a una orden de aprehensión peticionada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado lunes. En relación justamente al delito de tráfico de concesiones derivado de un análisis que hizo la propia Fiscalía Anticorrupción en coordinación con la Contraloría del Estado y la propia Secretaría de Transporte y Vialidad. En esta primera fase se detectaron 502 concesiones que se otorgaron de manera irregular. Las 502 no tienen el pago correspondiente de los derechos, es la primera gran irregularidad. Y de esas 502, varias de ellas están relacionadas con justo el tema de una falta de estudio técnico, falta de requisitos para la convocatoria, falta de acta de cierre de instrucción. El primer tema justamente es de los más delicados, el estudio técnico, porque ahí es donde se establece la viabilidad y necesidad. Y de ahí justamente es lo comentado por el actual Secretario de Transporte en los temas de una sobrepoblación de transporte en diversas zonas. En suma de ello, el día de ayer se presentaron ante el juez a estas tres personas. Se suspendió la audiencia para que se impusieran de la información que hay en la carpeta de investigación, que es bastante voluminosa. El día de hoy continuó la audiencia, se reanudó cerca de las 11 de la mañana. Y ellos se han acogido al plazo constitucional para que se les resuelva su situación jurídica. No obstante, siguen por el momento detenidos, están en prisión. Prisión preventiva. Lo que procede con este nuevo sistema acusatorio penal. Y con los demás que están también bajo proceso, licenciado. Bueno. El Secretario de Finanzas y todo esto. Aunque se ha dicho por ahí que inclusive Gerardo Cajiga es un testigo protegido, que es el que está dando toda la información. No sé qué tendrá al respecto. Bueno, justo en ese tema, en septiembre se les vinculó a proceso. Tanto al exsecretario de Salud, ya es un segundo proceso más. El primero fue por el tema relacionado a baños ecológicos. Y también por el tema de crédito puente, por peculado por 100 millones de pesos, tanto al señor Enrique Arnault como al señor Gerardo Cajiga. Ellos están, uno de ellos, en prisión preventiva. Y Gerardo Cajiga en resguardo domiciliario con vigilancia policial. En atención a lo que se ha mencionado, justo la variación de la medida cautelar tiene que ver al acceso a uno de los derechos que él tiene y que su defensa acreditó que por el momento no hay necesidad de cautela. Lo cierto es que se han presentado ciertos esquemas de colaboración conforme los marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre todo en este tipo de delitos, en los cuales obviamente no hay una participación que pueda ser tal vez señalada por un testigo que esté viendo cuándo movieron los dineros, cuándo malversaron los fondos. En ocasiones es importante la colaboración para que se aporte esa información a la carpeta y se le dará un trato diferenciado a las personas. Así es. También un tema que se percibe en la ciudadanía, en las entrevistas que hace el canal y que, bueno, abajo con la ciudadanía en general siempre pregunta y dice está bien que aprecen a estos malandrines, que los metan a la cárcel, pero lo más importante sería que regresaran este recurso. Se habla y se especula de miles de millones de pesos que se clavaron los del sexenio anterior. Pero bueno, el primer paso es aprenderlos, el primer paso es el proceso precisamente de que estén prácticamente ya acusados. Hay una posibilidad fiscal de que ese recurso pudiera ser recuperado, como sucedió en Veracruz, con Yunes que regresó a algunos millones, 120 millones de pesos. ¿Hay alguna posibilidad que esto ocurra en Oaxaca, fiscal? Estamos trabajando en ello. La regla general es que hasta el momento que se les dicte sentencia condenatoria, ellos reparen el daño. Sin embargo, el propio Código Nacional al que he hecho mención establece algunas figuras como lo es el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado. Justo la primera y la tercera figura fue lo que sucedió en Veracruz, en donde antes de llegar a la sentencia y esperar todo el procedimiento, existe una negociación, un acuerdo con la parte involucrada, con el imputado, y se regresa el dinero. Obviamente, este es un tema que no solo es la voluntad del Estado, sino la voluntad de la persona que está investigada. Independientemente de ello, tenemos algunas otras herramientas, tal vez no para regresar de forma inmediata, pero sí para inmovilizar y evitar que ese dinero se difumine, como lo es el embargo precautorio y la incautación de cuentas. La Fiscalía Anticorrupción está trabajando para, a la par de llevar el procedimiento penal, hacer esas solicitudes ante el juez. Pero todo eso sería hasta el momento en que sean ya prácticamente acusados. O si antes ellos acceden voluntariamente a esa petición de un acuerdo reparatorio, como sucedió en Veracruz. Claro. El tema que nos gustaría tener al día de hoy en Oaxaca, y no lo tenemos, sin embargo, y es una petición que se ha lecho a los legisladores y se han visto muy abiertos, es el tema de la extinción de dominio. Correcto. Al día de hoy, la Ley Estatal de Extinción de Dominio solo enfoca delitos relacionados con secuestro, trata de personas, asociación delictuosa, narcomenudeo, pero deja de lado los delitos contra servidores públicos. Entonces, esperemos que antes de que termine el año, los legisladores puedan incluir en la Ley Estatal de Extinción de Dominio, al menos el peculado, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, para a partir de ese momento, nosotros hacer uso de esa figura de extinción de dominio. Y se podría hacer, porque recuerdo que yo no soy abogado, pero la ley no puede ser retroactiva, no se les puede aplicar. ¿Sí podría aplicarse a estos que están en proceso? En el tema de los delitos, cuando se incorpora otro delito, como es un tema sustantivo, no puede aplicarse en perjuicio de manera retroactiva. Sin embargo, este es un tema de índole procesal, es diversa a la materia penal. Incluso se va en una vía aparentemente civil, de manera paralela, independiente. Entonces, a consideración, al menos de la Fiscalía Anticorrupción, podía proceder no solo de ahí en adelante, sino con los asuntos que ya tenemos iniciados. Muy bien. Entonces, la pelota está en la cancha de los legisladores, de la Cámara de Diputados. En ese tema, sí. Para poder acceder a lo que la ciudadanía está... Y teniendo esa figura, ahí sí podemos recuperar, independientemente de la sentencia, independientemente de la voluntad del investigado, que se regrese el dinero de forma más pronta. Claro. Le agradezco mucho. La verdad, nos ha dado mucha luz en este asunto. A mí me ha quedado perfectamente claro el tema. ¿Algo más que quiera agregar, licenciado, para cerrar la entrevista? Le agradezco la invitación y que los oaxaqueños estén claros y con la confianza de que en Oaxaca existe una Fiscalía Anticorrupción independiente, autónoma, sin sesgo partidista, y que vamos por todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A la orden. Muchas gracias. Es el Fiscal Anticorrupción que, como decimos siempre, Jorge Emilio Hiruegas Álvarez sacó aquí en Oaxaca la rifa del tigre. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.